Buenos días a todos Bueno, primero agradecer a DMC por la invitación La verdad que estoy muy contento Y mucho más, sabiendo que este evento cada vez es más grande Hay muchas más personas que están participando Disculpo a Osano, que tiene un tema personal Así que vamos a hacer una dinámica con él Pero hoy me toca estar solo a mí, así que encantado de poder estar aquí Bueno, antes de empezar, yo quisiera transmitirles un poco Cuál es la estrategia digital Y por qué finalmente se puede entender lo que hoy estamos haciendo En este concurso o en este challenge Primero, comentarles respecto a cuatro pilares de la transformación digital Y a partir de ahí entender qué vamos a hacer Y cuál es esta estrategia que nos impulsa a retar los algoritmos Que hemos desarrollado otro carmen Primero comentar que estamos en una constante transformación Y uno de los pilares más importantes es la venta digital Si nos preguntaban hace unos años La venta digital probablemente representaba un 3% del total de ventas Hoy está más del 40% del total de ventas que se venden digitalmente Entonces un pilar importante para nosotros es la venta digital Otro pilar importante tiene que ver la apertura a grupos como este O a talentos que están fuera Y que el banco quiere incorporarlos Porque a veces puede ser un poco soberbio pensar que el talento está internamente El talento está fuera Y el banco se abre justamente a incorporar estas nuevas ideas Lo que hoy están desarrollando en la China, en la India Y que podamos ser capaces de incorporarlo a la organización Y en ese sentido comento el tercer pilar de esta transformación Que tiene que ver el desarrollo de APIs Y seguramente todos están muy familiarizados con el término API Pero tiene que ver justamente que a través de este mecanismo Seamos capaces de incorporar, reusar componentes Y que podamos incorporarlos a la organización Hoy lo que se desarrolle en México Podemos adaptarlo, podemos conectar los softwares Entonces la estrategia nuestra está desarrollada A incorporar el tema de APIs dentro de nuestros sistemas Y por último está asociado al tema de la organización Que tiene que ver con el empoderamiento De los equipos multidisciplinarios Que nos permitan tener entregables muy cortos A una velocidad Y sobre todo poniendo a disposición del cliente Soluciones de manera inmediata Y a partir de eso pues nosotros como organización Nos estamos transformando ¿Y por qué les cuento el tema de la estrategia? Porque es punto de partida donde hoy nos vamos a situar Solo para comentarles que tenemos un hashtag Si nos quieren comentar algo Lo pueden ver a través de Twitter Y los que comenta ¿Por qué venimos acá? Y podría ser hasta un poco osado Que un banco disponga su información Para que ustedes, quienes pertenecen a la comunidad científica Sean partícipes Entonces, y fue un reto muy importante Trabajamos durante mucho tiempo De poder anonimizar, discretizar correctamente la información Y ponerlo disponible A que cualquier persona pueda disponer de esta información Y pueda retar nuestro anonimismo Pero hay un objetivo mayor Es de crear un espacio colaborativo En el que estudiantes, profesores La comunidad científica en general Tenga un espacio Que permita retar el conocimiento Con información real Y que sea de valor Para las organizaciones Entonces, y eso está alineado Al propósito Nosotros como banco Tenemos un propósito Y a veces en son de broma digo Parece, digamos Una declaración política Es raro que un banco Hoy por hoy Perdón Ponga Poner al alcance De todas las oportunidades De esta nueva era Justamente eso ¿Cómo hacemos y ponemos A disposición de ustedes Muchas de estas soluciones Y sobre todo información Que no es fácil Disponer para que no puedan usar Entonces Comentarles que Ya hace un año Hemos empezado Con un primer reto En el 2017 Y ahí me gustaría Saber Quienes participaron De esta primera De esta primera reto Que levanten la mano A ver Una persona ¿Qué más? Dan Dos Ahí había ganado por ahí El año pasado Lo cual me dice Que estamos En el escenario correcto Porque este es el taller A la que quisiera Que participe La actividad Entonces El primer Evento Fue el año 2017 A finales Y le denominamos BWA Data Chart Y lo que Nos pusimos Fue retar El modelo de Atrition Y el modelo de Atrition Es como Hago una predicción Que me permita Identificar a mis clientes Que van a abandonarnos O van a inactivar Sus productos Y pueden haber Muchas razones Por las cuales El cliente O no está bien atendido O no está Usando adecuadamente El producto Y a partir de ahí Pues el cliente Tiene una alta Propensión Del abandono Para que se den una idea A enero del 2017 El indicador De Atrition Era del 21% Hoy estamos Cercano al 16% Que nos permite Saber que el algoritmo Que desarrollamos Tuvo éxito Obviamente No solamente Es el algoritmo Sino que además Hay acciones comerciales Que a partir de ello Hemos empezado a trabajar Y también Por qué no decirle Y también asociado A esa oportunidad Que tenemos De incorporar talento Que hoy Podría ser parte En este caso Del BV Y que bueno Porque Fue todo un éxito Fueron más Fueron 586 Participantes De 21 ciudades Del país No estaba centrado Solamente en Lima Estaban personas De Trujillo A equipa Participaron Muchísimos estudiantes Fueron 122 Alumnos De la uni Levantemos De la uni Son muy íntimos Yo también soy de la uni Así que Fueron 121 Son los que más Participaron Participaron activamente También estaba de San Marcos ¿Hay alguien de San Marcos aquí? Ahí está San Marcos Perfecto Participaron con 47 La Católica La Universidad Pacífico También participó Y cuando hacemos un recuento Nos damos cuenta Que no solamente De las diferentes universidades Sin diferenciar Si son particulares O nacionales Lo claro es que Participaron muchos jóvenes Casi el 70% Tenían Menos de 30 años Por la cual Estábamos dirigidos Sobre un público objetivo Que nos interesaba Algunas cifras Importantes Que fueron En este caso El evento Del año pasado Hubieron 111 Personas Que permanentemente Estuvieron subiendo Soluciones A la plataforma Más de 1900 Soluciones El equipo De BI En el BBVA Son 5 personas Imagínense Esa capacidad De trabajo Imposible De tener Se subieron 1900 soluciones Permanentemente Retando No solamente Al compañero Sino retándose A uno mismo El 50% También De estas personas Estuvieron Subiendo soluciones En los últimos 3 días Lo cual Nos dice Que fue muy reñido Hasta el último día Nadie sabía Quien era el ganador 68% También Hicieron Más de 5 Soluciones Y finalmente Uno hace Y le da el tiempo Cuando nos gusta 50% De estos participantes Lo hacían De noche Y madrugada Iban a su Trabajo Y finalmente Se dedicaban A hacer el algoritmo Para retar Con lo cual Podían esforzarse Lo más que puedan No solamente Las noches Y madrugadas Sino también Los fines de semana Este no es Nuestro ganador Que fue Jesús Alejandro Palomino No sé si está por ahí Lo vi ayer Creo que Se enteró Que iba a comentar algo Y ya no vino Pero fue un Digno ganador Porque no solamente Presentó El algoritmo Mejoró Y retó Y la última foto Que tengo de él Es Recibiendo este premio Y su hija De 9 años Corriendo Para tomarse La foto Con él Lo cual Nos alienta Muchísimo A continuar Con esto A continuar Porque A través De esta participación Transformamos Profesionalmente Integramos A la familia Y hacemos Que damos un espíritu Sano De competencia Que nos permita Tener un win-to-win Que el banco Promueve Gana Y también Quienes Participar Y para este año Tendría que poner Redoble de tambores Pero Espero que se entusiasme Porque yo soy más entusiasmado Tenemos En información Transaccional De la tarjeta De la tarjeta de crédito Y tarjeta de débito Y a partir De esos consumos Predecir el consumo Que va a realizar el cliente No solamente Predecir el consumo Sino que además También Identificar Identificar El comercio En el cual va a ser El reto Para nosotros Como dije En un inicio Es como disponemos De esta información Para que ustedes Vagen de la plataforma Y empiecen a trabajar Esta información A diferencia Del año pasado A diferencia Del año pasado En esta oportunidad Tenemos No solamente A Perú Sino Otros países Donde BWA Tiene su sede Seremos 5 países Y espero Que el Perú Este levantando La copa Y más aún Algunos De los que hoy Están participando Sería un poco Difícil para mí Premiar No sé Pues a algún colombiano Un uruguayo Pero lo ideal Es que Hagamos valer la casa ¿No? Y no solamente eso Porque esta Buena práctica Finalmente La corporación Lo incorporó Eso quiere decir Que habrá retos Que lance Argentina Lance Colombia Y que hoy Nosotros Podamos participar Y también Haremos este Sudamericano ¿No? Que espero Siga creciendo Ahora Temas mucho más prácticos ¿Cómo participo? En principio Tengo que tener Más de 18 años Estudios universitarios Perdón Universitarios Profesionales La comunidad científica En general Puede participar Tener disponibilidad Tener disponibilidad Entre el 12 y el 24 de octubre Para las presentaciones Y en esta oportunidad Pues no estamos Haciendo abiertos Y con mucha pena Tengo que decir Que los que están Trabajando en el sistema Financiero No pueden participar Así que Está bien Lo esperaba Lo cual es bueno Eso hace que Nuestros Amigos De otras entidades Bancarias También Organicen un evento Similar Así que Buenas dos Servicios ¿Cómo va a ser El proceso de inscripción? Vamos a crear Una Se van a crear Una cuenta En que Que es la Plataforma Las inscripciones Serán En un formulario Que aparecerá Dentro de nuestra Website Del banco Y finalmente La parte más divertida Pues empezar A subir soluciones A la plataforma El lanzamiento Oficial Este es un Pre Con la cual Tiene la primicia Que ha de prepararse Pero a partir Del 3 de septiembre Empieza el reto Y estará colgado En nuestra website Ahí por favor Pueden bajar Todo lo que tenga Que ver con Las condiciones Porque hay restricciones También El tipo de información Y todo lo que implique El concurso Estará disponible A partir del 3 de septiembre ¿Cómo se trabaja? Pues lo que hay que hacer Es bajar Sin información Estará Una data De training Una de test Ustedes Pueden utilizar El software Que quieran Todo Software libre Pueden utilizar Error Si tienen Python Lo pueden hacer Pero finalmente Lo que hay que hacer Es subir a la plataforma La solución La plataforma Va a generar Un ranking En tiempo Real Y nos va a permitir Día a día Saber Cómo está la competencia Los premios Eso Me imagino Que lo están esperando Con ases El primer premio Son 3 mil dólares El segundo 2 mil dólares Y el tercer premio Mil dólares Si la persona Si la persona Gana De otro país Que no sea Perú En este caso Pues vamos a asumir Los gastos de viaje Y de permanencia Con lo cual Si alguno Tiene algún compañero Fuera Pues también puede participar Ya había comentado Que la plataforma Escribible La evaluación De los finalistas Será 40% El peso del modelo Lo que genere La plataforma 50% Se va a presentar Ante un jurado Un jurado Con personal O personas especializadas Que se dediquen a esto Y finalmente Un 10% De creación De un documento Este De Los insights En este caso Del modelo La premiación Será el 24 de octubre Estamos a la vuelta De la esquina Y Como les comentaba El 3 de septiembre Se abre Este La website La plataforma El 5 de octubre Se va a cerrar La plataforma Más o menos Tienen 30 días Para que puedan Trabajarlo La participación Es individual Lo que no implica Es que puedan Trabajarlo en grupo Pero finalmente Uno va a participar En este caso No sé cómo se habrá repartido El premio Pero es individual El 12 de octubre El 12 de octubre Se elegirán Cinco finalistas En el caso Que estén acá En el Perú Pues haremos Esta participación Con este jurado En presentaciones Dentro de la sede central Y si están fuera Podríamos utilizar Alguna Un medio tecnológico Para poder Hacer las presentaciones Y finalmente La premiación Es el 24 de octubre En un evento Que le hemos denominado El Big Data Innovation Que tiene que ver Un evento En el que El dato Es el elemento principal De la celebración Para decirlo en simple Debería ser El cumpleaños Y no No suele ser Y hay organizaciones Que no le dan importancia Que tiene que ver Con el tema Del dato Y la información Agradecerles nuevamente Y Llanos a cualquier pregunta Pero yo quisiera Terminar con un mensaje Que tiene que ver Justamente Con este reto Que traemos hoy Es bien difícil Y cuando empezamos Este proyecto Y teníamos que Sensibilizar a la organización Obviamente Es bien difícil Porque hay temas De seguridad De información Hay temas De tipo legal Que es muy difícil Que las organizaciones Puedan apoyar Este tipo de eventos De forma negra La buena noticia Es que BVA Apuesta No solamente A incorporar Talento Externo Apuesta A que Comunidades Como esta Generen un conocimiento Reten un algoritmo Y sobre todo Con una apertura A que El conocimiento No solamente Está interno Si no está afuera Así que Agradezco A los invitados A los que nos han invitado Y agradezco También A BVA Por ponerle Énfasis En un evento De esta naturaleza Así que ya no Gracias Gracias A ti Al PVA El banco de Bilbo No sé si Tienen alguna pregunta A este Challenge De datos Tan interesante Ninguna pregunta Nos ponen Por favor Efectivamente Bueno Ah si Hay una pregunta Ya ¿Qué tal? José ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? César Interesante La iniciativa Más allá de ello Quería Que compartas Un poco Estiendo que luego Voy a venir Ya de algunos años Con profesora De transformación Digital Importante Y Creo que Un rol crítico Y Que ha empujado Mucho a esa persona A nivel local En el involucramiento De los más altos Directivos En particular De Eduardo En otras regiones Tienen que muy Participativo En los mismos Proyectos En diversos temas Incluyendo los de datos Que nos compartas Un poquito Ahí Cuál ha sido Cuánto ha influido De tener Un stakeholder En más alto nivel Empujando Este tipo De iniciativas Y lo otro Era ¿En qué medida La organización Está Asimilando El valor De los datos Al interno Con parte De ese proceso De transformación Cuando mencionabas Por ejemplo La trillo De 21 A 16 Por ahí Era la cifra Que mencionabas Cuánto Por ejemplo Las áreas de negocio Le reconocen A El valor Que aportan Los datos A un resultado De negocio Como es O cuán reactivos Vamos a decir No Esto no es tanto Los datos Sino otro tipo De acciones Más convencionales O más tradicionales Gracias Gracias José Por la pregunta Bueno Es verdad Hoy En el BWA Y comentaba En el inicio Tenemos una estrategia De transformación Transformación digital Pero Hay un componente De dato Importante Un componente De dato Que nos permite Ver que hay soluciones Que anteriormente O en el pasado Y seguramente A muchas organizaciones Todavía le pasa Es Por Por experiencia Por feeling Sin embargo El mundo Está cambiando En el sentido Que las organizaciones Hoy Necesitan tomar Decisiones En función Al dato Hoy BWA Impulsa De convertirse En un banco Centrado en datos Entonces Cuando La organización Le da la importancia Que el dato Es fundamental Para generar valor No solamente Desde el punto De vista De Valor Monetario Sino también De cubrir Necesidades Del cliente De entender Al cliente Porque El modelo Que hoy planteamos Es entender De cuál es El tipo De consumo Que va a realizar Y que hoy Por hoy Podemos Bombardearle Con necesidades Que creemos Que tiene el cliente Cuando tiene Oye Entonces Yo creo Que esto Viene A nivel No solamente Perú Sino a nivel De la matriz Y tiene que ver Con impulsar Este tipo De eventos Sobre todo Cuando digo Hasta de manera Coloquial Que vamos a celebrar El cumpleaños Del dato De verdad Darle importancia Que a través Del dato Uno puede Tomar Mejores decisiones No se si Hay alguna pregunta César Ya sabes Que Vamos a preguntar Un segundo Sabes que Hay alguna De las personas Que te escuchan Acá Que Estos días En alguno De los Whatsapps Que impartí Acá En DMC Estuvimos Utilizando La API Del banco Y saben Que El BVA También Tiene Un BVA API Market Y nos conectamos Allá Y estuvimos Trabajando Porque es verdad Que es un tema Realmente interesante Para la construcción De valor Tiene Tres niveles La API Hay una nivel Básica Que es gratuita Para las cotas De las secciones financieras Solo de Madrid Pero lo van abriendo Los diferentes países Todavía no lo tienen Acá en Perú Pero ya lo tienen En México Y en Estados Unidos Aparte Obviamente De España Entonces les invito También a que vienen Un poco Todo ese API Porque hay estudiantes Como María Que está allá ¿Te acuerdas María? Que estuvimos el otro día Trabajando con la API De MVVA Y fue realmente interesante Todos los datos Que ahí teníamos ¿Vale? Y programando un poco Las llamadas ¿Qué tipos? Así que también felicitaros Por esa iniciativa ¿Teníamos una pregunta ya? Hola César Mi nombre es Ana Pérez Igual que José Felicitarte por la iniciativa De MVVA The Challenge Me parece Extraordinario He tenido la oportunidad De trabajar en el MVVA Y me parece Que es una empresa Que siempre está En constante movimiento Hacia la transformación digital Hacia la tecnología Básicamente Lo que quería preguntar Es ¿Cómo Hacen que En la cultura organizacional Se Se transmita La estrategia De transformación digital A todas las personas Que haga Que cada una de las personas Al menos De tomar una decisión Incluya en su decisión Las estrategias De transformación digital De la empresa Y más que todo En tu sentir ¿Qué crees Que es transformación digital? ¿Qué crees Que la transformación digital ¿Cuál es la esencia De la transformación digital Para ti? Gracias por tu pregunta Primero Comentarles Sobre la organización Cómo está transformando Hoy comentaba Que uno de los pilares Importantes Es La nueva organización AI Que estamos Incorporando Y voy a poner Un término Que lo escuché Que no es mío Pero tiene que ver La manera Como hoy Se está adoptando La transformación digital Algunas instituciones Tienen Un centro De innovación Que puede ser Un equipo Especializado Y esta persona Me decía El BWA Lo que ha hecho Es incorporar En su ADN El tema De la transformación Digital Y me puso Un ejemplo Claramente De que hablo En el caso De XMED Le han tenido Que inocular A cero Bueno Eso es lo que Está pasando En BWA La transformación Es por dentro Hoy Vivimos Y respiramos La transformación Digital A través De equipos Que le denominamos Scrubs Multidisciplinarios En la cual Puedes encontrar Equipos legales De finanzas Equipos analíticos Equipos comerciales Con una solución Y un objetivo Muy concreto Con entregables A corto plazo Donde el tema Y el componente Analítico Es vital Para todos ¿Ok? Respecto a tu segunda Pregunta Que entiendo Por transformación Digital Yo voy a plantearlo Hoy El cliente O la persona En general Ha cambiado Anteriormente Hasta para pedir Hasta para pedir Un pollo Uno tenía Que acercarse Al restaurante Hoy se pide Todo Por Por un Por un app O por la web Entonces El cliente En general Ha cambiado Entonces Si el cliente Ha cambiado Las organizaciones Tienen que adaptarse A una necesidad Diferente Y te pongo Otro ejemplo Yo tengo Tres niños Pero una Señorita De 20 años Y otra De 15 Cuando le pregunto ¿Cuáles son Sus apps Que desarrollan O que En su día a día Una está Casada Con Facebook Y la otra Dice que ese es Anticuado Y es Para los más viejos ¿Vale? Tiene 15 años Y tiene ya Otra necesidad Entonces Eso pasa Con las organizaciones Cada vez Habrá nuevas soluciones Y yo creo que Al final Las organizaciones Se tienen que transformar Porque el cliente La persona de aquí Está cambiando Radicalmente La transformación Viene por ese lado Gracias No sé si hay alguna pregunta No Vamos a dejar acá Las preguntas Si les parece Nos devuelve Por favor El Esa La Bueno Antes de ir al descanso Nuestro compañero César Le digo Otro regalo Para ustedes El regalo Se lo hace Obviamente En nombre Del BVA Y Vamos a Invitarles A participar Al otro concurso La verdad es que me dan Bastante envidia Hoy No hacemos más Que darle regalos Conocimiento Becas Y ahora Y ahora tenemos Para ustedes Un magnífico Cargador USB De 12.000 Miliamperios Creo que es Por lo tanto Se lo digo Dice una persona Que está todavía en aviones Esto es muy útil Vale Para poder optar A este cargador Les vamos a pedir Ese cargador Que ven ahí a mis espaldas Ya ven De oro Magizo Peruan Además Volvemos a la slide anterior Por favor Exactamente Ven que Utilizamos el mismo hashtag Big Data Summit 2018 Y Introducimos también Ese segundo hashtag BBVA Data Challenge Vale Les pedimos por favor Que generen Una Fotografía La suban a las redes En grupos de 5 personas Anteriormente Les planteábamos Un concurso Individual Ahora queremos Premiar Esta colaboración Esta agrupación Grupos de 5 personas Como mínimo Y como máximo Quiero eso decir Que tienen que ser Grupos de 5 personas Vale 5 personas por grupo 20 premios Quiere decir Que hay 100 cargadores De oro magizo De 12.000 miliamperios Vale Esperándoles En las redes Con su participación Igual que A las becas Que desde DMC Les vamos a entregar Hoy al final del día Esto también Lo entregaremos Al final del día Vale Por lo tanto Tienen todo el día Para agruparse En grupos de mínimo Y máximo De 5 personas Y subir las fotografías A cualquiera de las redes Siempre con esos dos hashtags Que ven allá ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Realmente son muy afortunados ¿Eh? Me dan mucho miedo Bueno Y por favor En la subida Obviamente indican Sus 5 nombres ¿Vale? Ya sabemos que El Deep Learning Es capaz de muchas cuestiones Pero todavía No es capaz De asociar Una cara Reconocida a un nombre Por lo tanto En la subida No se vayan Que tengo otra cosa Que les quito el café Vuelvan Vuelvan Que les quito el café Ya neto Ciérrales Ciérrales Y quítales el café Sientan y salen Estén Pongan los 5 nombres Por favor En la subida De la fotografía Eh Y habrá 20 grupos No les convencio Vale Y la última cuestión Que les quiero decir Y ahora les Ya les devuelvo El café Eh Nos vamos a hacer ahora Una fotografía Eh Todos juntos ¿Vale? Como hicimos el año anterior Hay que mirar al tercer piso Estamos en el M El tercer piso está arriba Entonces miran Y ahora un fotógrafo O fotógrafa Eh Miramos todos arriba Para que nos saquen La fotografía Como el año anterior ¿Vale? Eh Regresaremos a Muy puntuales además Eh En 20 minutos Muy puntuales además En 20 minutos Muy puntuales En 20 minutos Eh Para Dividir la sala Están en dos tramos En esa sala de allá Eh Que es el 1 ¿Vale? Estará Empezará nuestro compañero Gonzalo Y en esta sala 2 Eh Vendrá El invitado Sorpresa Que tenemos para ustedes ¿Vale? Que ahora El Big Data Donde ven nuestros pens Y creo que Solo me dejo Volverles a recordar Que Después del descanso Tenemos las demos allá Detrás del stand de Oracle Muchas gracias a todos y todas Y ahora se pueden ir al café Tienen 20 minutos Muy puntuales Que regresamos Gracias eh Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos